Bienvenidos a la segunda noche de la etapa final de La Voz, Kim! Hoy comenzamos con una presentación pues muy especial. Nuestros amigos de Tish Latino saben que si hay algo que nosotros los latinos tenemos en común es que nos gusta compartir y sobre todo disfrutar del mejor entretenimiento. Es por eso, Jorgito, que esta noche los 18 finalistas suben al escenario para traernos un clásico de la música, pero con un nuevo giro. Pero antes abre esta presentación cantando su nuevo tema, Sonría la vida, el ganador de la tercera temporada de La Voz Kids, Jonael Santiago! Yo sé que en la vez en cuanto lloras Y sé cuánto pesa todo lo que llevas Sientes que es más fácil la toalla tirar Sientes que nunca pierdas la esperanza Yo sé que tu voz se oirá Y como el sol no siempre brilla A veces las nubes lo cubrirán La luz que hay en ti siempre resplandecerá Nadie nada lo pueda apagar Atrévete a soñar La fuerza encontrarás No tengas miedo a cruzar por el fuego para llegar ¡Oh! 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 Con las manos pa' arriba Sonríe la vida ¡Oh! 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 Con las manos pa' arriba Mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Oye cómo va Mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Si tú no sabes bailar Si estás peleado con mi son Sigueme marcando el paso Que te aseguro que es de lo más abrazón Aquí, aquí, aquí Es la rumba, la rumba, la rumba, la rumba Porque la llama, la llama, la llama Que llama, la llama Me citas en el foro Para que se ponga a vacilar Y te lo digo Oye cómo va Mi ritmo bueno pa' gozar Mulata ¡Sí, Pedro! Esto se pone caliente Esto se baila a meta Cuatro pasitos pa'l frente Y un menerito de lado Porque la rumba, la rumba, la rumba De la llave, la llave, la llave Hay que meterle candela al jarrón Para que sueñe así ¿Cómo va? Te lo repito Oye cómo va Ay, pero goza en héritve Y tú se baila pretaíto Oye cómo va Oye cómo va Oye cómo va Quimpara, 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 quimpara Quimpara, 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 quimpara Oye cómo va Mi ritmo bueno pa' gozar MULATA. PARECE MENTIRA Y SE SIENTE COMO QUE FUE AYER QUE ESTABA GRITANDO EL NOMBRE DEL GANADOR DE LA TERCERA TEMPORADA DE LA VOZ KIDS Y DIJE, JONAHEL SANTIAGO CONTÓ LA ALEGRÍA DEL MUNDO. BIENVENIDO A CASA. MUCHAS GRACIAS. ¿Y DE QUÉ MANERA? CANTANDO EL SENCILLO PRECISAMENTE AQUÍ DONDE NACIÓ TU CARRERA, POR DECIRLO DE ESA MANERA, Y DONDE HOY DÍA LO CANTAS FRENTE A TU COACH, NATALIA. ¿CÓMO TE SIENTES, JONAHEL? LA VERDAD QUE ME SIENTO SÚPER FELIZ DE ESTAR ETRENANDO MI SENCILLO AQUÍ EN EL ESCENARIO DONDE YO CRECÍ. ¡ESO!